Hola, soy Mónica Sebastián. Aquí estoy Ángel, acepto tu reto. Me planteas qué es lo que más me llama la atención sobre el mundo de la música. Bueno, pues la música en sí misma. La música es mágica, nos transporta a otros lugares, nos transmite sensaciones, emociones. Todas las personas que os dedicáis a la música sois magos y sois magas. Hay una frase que me encanta y que tomo prestada que resume lo que para mí es la música y que dice así. Hay canciones que al cerrar los ojos se convierten en personas. Y poco más, mis nominados están etiquetados. Un beso y ánimo.